Amigos, qué gusto que nos acompañan aquí en Tu Mundo hoy. Y bueno, hoy tenemos a un invitado de lujo. Él es José Nilo, promotor de salud. Y tú sabes, tú que haces ejercicio y que tomas vitaminas y todo eso. Es un mundo de información. Es un mundo de este tipo de suplementos. No sabemos cuál es el correcto, cuál es el bueno, cuál es el que nos quita el dinero nada más. Y por eso tenemos aquí a José para que nos explique un poquito por qué uno necesita dentro de su comida diaria suplementos, hermano. Exacto. Sí, lo que yo le comento a las personas es esto. Primero hay que repasar qué es lo que necesita el cuerpo. Y nos vamos hasta el nivel celular. Una célula necesita cuatro cosas. Oxígeno, agua, nutrientes y poder eliminar. El cuerpo funciona de la misma manera. Entonces, lo que está pasando ahorita, muchas personas, ya casi todo el mundo sabe que el valor nutricional en la comida que comemos ya no tiene el mismo valor que tenía hace años. Entonces, por eso son los suplementos importantes. Entonces, lo que tiene uno que preguntar es esto. Número uno, los suplementos de dónde vienen. Sí, están aprobados clínicamente, ya tienen pruebas. Número dos, mi cuerpo realmente va a absorber los nutrientes de lo que estoy comiendo. Sí, si no se va por la orina y se perdió ese dinero. Exacto. Y hay una tercera que ya es más técnico. Sí, cuando estamos hablando ya de los rellenos, lo que son los fillers, los colores artificiales y todas esas cosas que a largo plazo nos hacen daño. Entonces, una persona tiene que ver todo eso. Y fue donde, cuando me presentaron esto, tiene algo muy especial, algo que nosotros ya nacemos con el que se llaman enzimas. Entonces, cuando uno nace, ya nacemos con un número de enzimas. Pero cuando empezamos a crecer, pues empezamos a utilizar las enzimas. Pero cuando ya llegamos a una cierta edad, con tanta comida procesada, con tanta... Claro, medio ambiente. Sí, estamos perdiendo las enzimas más y más rápido cada vez. O sea, llega el momento que, por ejemplo, con esas personas que comen mucho pan y que se les antoja el pan. Y cuando menos esperan ya se comen todo un pastel. Y dicen, ¿por qué como tanto pan? Lo que pasa es que pierden las enzimas para poder digerir los carbohidratos. El cuerpo, pues te estás comiendo pan y el cuerpo te dice, no me estás dando de comer. Claro. Y entonces, ahí vienen los antojos. Aunque el pan es sabroso, compadre. Es muy sabroso, unas conchitas, imagínate. Entonces, esto nos nutre, nos da... Por ejemplo, yo me sentía muy mal y empecé a usar este producto. Yo sí lo uso. Y es muy bueno porque ya no me enfermo, me siento mucho mejor. Y más que nada, por ejemplo, estos que son vegetales y frutas, se los doy en los licuados para que... Imagínate todo, para tomar todos los vegetales que tienes que tomar en un día. No, yo que no como vegetales. Tienes que comer ensaladas todo el día. Yo no como vegetales, ¿eh? Esto es fabuloso. ¿Qué tanto uno tiene que tomar de esto? Ahora, lo que recomiendan son de 13 a 15 porciones de frutas y vegetales al día. Pero pues, o sea, ni Popeye va a comer tanto. En una cucharada de ese es equivalente a 24 porciones de frutas y vegetales. Exacto. Con una cucharada. Perfecto. Y sabe riquísimo. Yo te tengo preguntas acerca de la proteína, obviamente. A mí siempre me están preguntando, Carlos, ¿qué proteína es la buena? Por favor, yo quiero aumentar esos músculos. ¿Qué me puedes recomendar? Me quiero ver como tú, imagínate. Sí, y Carlos, pues solamente hay uno. ¿Cuál proteína tú recomiendas? Me encanta esta proteína, les voy a explicar por qué. Hay tres tipos de proteína que son las más conocidas. La número uno que todo deportista te va a recomendar es... Whey. Whey protein. Todos te van a decir, whey protein. ¿Por qué? Porque whey protein se va directamente a la sangre, a los músculos, porque es proteína que puedes absorber rápido. Sí. Pero lo que tiene esto es una mezcla de tres. Y ahí es donde está la controversia. Está whey protein, casein protein y proteína también de soya. Entonces, lo que te da esto es la proteína de soya te da un poquito más de espacio que el whey protein. Entonces, cuando se termina de usar el whey protein, sigue la soya. Y luego, casein protein ya es a largo plazo. Entonces, por más largo plazo te está dando proteína y es por eso que estamos teniendo los resultados que estamos teniendo. Muy bien, pues vamos a tenerte más adelante. Muchísimas gracias. Mientras tanto, ¿qué te parece si nos vamos a unos cortos comerciales y regresamos? Muchas gracias. Adelante. Ya se lo va a llevar.